muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal de mister pepito logrillo como podéis ver estamos aquí ya en la zona de la lana vale de nuestras ovejas que vamos a venderla por fin nuestro remolque de lana que tenemos aquí ya preparado hace ya bastante tiempo y como veis seguimos produciendo lana y todavía tenemos más palés y aquí todavía está produciendo pero claro si nos venimos aquí al precio de la lana la tenemos a 2316 euros vale vamos a marcar el silo y aquí también fijaos lo tenemos el máximo de precio del año vale o sea que entonces vamos a coger y vamos a vender este remolque de momento vale como ya os dije que hoy vamos a vender la lana y nada pues vamos a ello y también con lo que intentaremos comprar alguna más algún remolque con más capacidad para la lana vale iremos a la tienda cuando vendamos la lana y vemos a ver que nos ofrece por ahí miramos en este tractor en el frente 318 vale y nos vendremos con él nos iremos directo a la tienda cuando vendamos la lana a ver que nos dan por ella ahí perfecto vamos a hacer la maniobra para atrás no volquemos esto no es muy de fiar con tanta altura vamos para allá ponemos el mapa para saber por dónde vamos y vamos despacito fijar cuánta mierda tiene el pobre fin ahora hemos estado dando traya estos últimos días y ya necesita una manito de lavado pero me parece a mí que no voy a lavar a mí me gusta tenerlos sucios ya lo sabéis vosotros y nada lo dicho vamos a ver cuánto nos dan por la lana tenemos 497 mil euros vale ya en el capítulo de ayer dejemos el huerto ya al 100% veremos lo que nos va produciendo hay dios en un destarazo no va a pegar el colega pero vamos y se va a esperar fíjate que esto es normal los de la guía tío son más peligrosos yo soy de peligroso pero es que ellos son más todavía me pone me pone atacado en fin qué vamos a hacer que donde no hay más no hay más vale dónde está si tenemos que girar a la derecha por aquí no viene nada y por ahí tampoco ahí uy falta nada que barquemos habéis visto el trato como se ha balanceado vale vamos al lío y nada pues venderemos también este remolque pues claro para qué queremos este miraremos a ver qué nos ofrecen en la tienda o qué posibilidades tenemos con el dinero que tenemos vale como veis son las 7 de la tarde no acaban de dar pues teníamos creo 497 creo que lo he dicho no han dado 10 mil euros por una hora vale o sea esa ha sido la ganancia fíjate que esto me hace eso ha sido la ganancia de una hora está bastante bien de momento al final del día como digo veremos lo que nos han dado de ganancia y nada pues seguiremos avanzando a ver qué hacemos por ahí nuestra granja vamos a entrar por aquí despacio esto cuidado vamos a soltar las trinchas que se vayan vendiendo a ver lo que nos da y odio 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 todo al suelo 55 mil euros está bastante bien no joder bastante bien coño joder qué más queréis chicos no hemos podido producir más siempre vendemos más o menos un remolque pero bueno como el día es largo y las ovejas siguen produciendo lana pues a final del día venderemos seguramente otro remolque vale a ver hasta dónde donde llegamos ahora si empezamos a ver que empieza a bajar el precio de la lana pues cogeremos directamente iremos a vender lo que tenemos vale pero si el precio se sigue manteniendo durante el día pues a final del día iremos a venderlo si no pues lo venderemos cuando veamos que empieza a bajar y listo y nada pues vámonos a la tienda hoy nos vamos de compras vamos a ver que tenemos por ahí venderemos este remolque que ya nos ha dado bastante utilidad y a ver que nos ofrece ahí nuestro compañero a la carte a la leche vale entramos por aquí ahí estamos no hay como siempre mi perro dando el follón ladrando vale vamos a ponerlo aquí descoplamos descoplamos no tratando remolque coño ahora repartamos 6743 bueno es lo que hay lo dicho pues eso no anda por ahí vale vale paramos aquí mismamente y nos vamos a meter en la tienda a ver que tenemos por aquí de remolque a ver remolque 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 de tecnología a ver dónde está remolque dónde está leñez que no los veo en ser aquí no no tecnología de empacado anda que estoy yo también bueno vale tenemos a este que bueno este es de pack pero se puede usar para eso tenemos este también se ocupa cuatro espacios un tipo ya más largo vale no estaría mal este vale 15 mil euros vale 15 mil euros ocupa cuatro espacios estos también pero necesita un trailer pa 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 estos también esto este es el que teníamos vale ocupaba ocho espacios vale y esto para qué a ver y si compramos esto es para un camión y si compramos un camión compramos un camión mejor o qué porque y así lo probamos y tal vamos a meternos los camiones a ver oye esto no camiones bueno este no a ver este por ejemplo podría valer para seguramente para los palés que vale 180 mil hostia es caro ahora está muy guapo con la plataforma arriba para echarle arriba los palés no está mal turbo motor 800 caballos total no luego tenemos este que es el mismo pero con las pacas redondas este que es de carga el man otro man a ver este es el que se le acoplan los remolques eso es verdad a ver dónde están remolques este está dónde lo hemos visto remolques que no se ha empacado era a ver si aquí está pues son 6,7 y que ocupa tres espacios cada uno vale sería esta plataforma o esta se podrían poner las dos o sea una de ellas me gusta más esta no voy a ponerla arriba verdad pues si no a no ver y este me gusta más esta este es el plan antiguo con la sirena y todo eso que lleva ahí las luces a ver que tiene la rueda y se y no me ha digan esto parece el moon rune o el snow rune son demasiado grandes yo creo las normales esto la defensa modelo 1 modelo 2 son iguales pasa que cambia de color esta es croma y esta es negra me gusta más en croma se ve más verdad y esto eso no eso no me gusta tiene para ponerle una copia atrás podemos poner otro remolque atrás parte del trailer y de color que hacemos lo dejamos rojo rojo sí y la franja amarilla no me gusta un rojo entero no queda mal negra o el gris está así no me gusta negra a poner en negra esto y cuesta 101 mil euros vale con los principales rojos modelo tal compramos ahí está madre mía no se habla que ocupaba de espacio no me fijaos se ocupa de espacio 17 a ver dónde estamos vamos a verlo vamos a quitar el tractor de aquí ah pero ahora falta comprar el contenedor ese donde era vamos otra vez vuelta a empezar y ya lo compramos los dos la que quería era esta que tiene la plataforma arriba pues igual color negro y color rojo perfecto eso vale y y si le metemos a ver cómo está y si le metemos el acople trasero también para que sea también más largo porque claro este se va a quedar corto para los palés vamos a tener las mismas que el otro remolque pero si le ponemos aquí el adaptado atrás como lo veis vosotros verdad que sí vamos a ver dónde estará eso en remolque a lo mejor a ver porque suelen estar aquí los acoples a ver dónde está este y tr 26 no ese no es eso tampoco este uno no es el de carga 20 mil litros que también está bien ya podríamos comprarlo y éste supuestamente el remolque a la este también se le puede poner y esto que es un taller ahí oye una cortinilla para sacar parece de la nieve puede ser no sé un remolque de paga se usa por el transporte de paga vale pues esto vale la rueda igual que la talante del otro camión lo compramos nos ha costado 24 mil euros y esto no este no era era el otro a ver dónde está a ver dónde está tecnología empacada el otro suelto que tenemos este vale pues igual 6 mil euros vale perfecto ahí está aquí lo tenemos nene ya tenemos nuestro camión nuestro primer camión en la granja nuestro man con su acople este va a ponerlo aquí y este va a ponerlo aquí vale vamos a probarlo vamos a instalárselo ahí estamos hemos gastado 100 mil euros a ver cómo funciona esto vamos a poner ventana de ayuda a desplegar camión ah mira se me enciende la luz ahí la pirula luz corta luz trasera de trabajo y luz más larga vale a ver si me acabo con la botonera ah que guapo que está como se encienden las luces estas ahí las naranjas estas de emergencia digamos de reflectores que guapo que está este camión vamos a acoplarlo y ya nos vale también para ponerle un remolque de los otros largos uff ahí está parece que se ha traspasado de verdad y ahora este atrás a ver vale perfecto porque y si lo hubiera comprado hubiera valido el de atrás delante del camión a lo mejor no se puede no quedaría bien tocaría luego para los giros vamos a quitar el menú de ayuda vamos a poner la luz trasera vamos a ver si hacemos la maniobra bien y nos vamos para la granja uff a ver bueno un poco falso pero bueno se ha coplado vale pues ya tenemos nuestro camión nene para la lana que os parece para el transporte de la lana mola o que vamos a estrenarlo ya o que venga vamos a echar la lana que tenemos allí y le damos uso a ver como funciona esto vamos a salir por aquí vamos a ver por dentro como está fijaos encendemos los pirulos y se encienden ahí la luz en el cuadro veis naranja cuando encendemos la luz de arriba vale apagamos luces a ver apagamos luces encendemos las cortas las de marcha atrás y las largas mola y el contra quilómetros también funciona joder que molón que molón bueno está bien este camión mola está guapo ahí vienen los peligrosos ya lo hemos estrenado esto entrará por la granja o que vamos a ver por aquí espacito una vez donde colocamos esto vamos a ver si para donde si ahí estamos si que me paso si esto tiene potencia ahí torcemos por aquí ahí estamos ahí 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 pues esto lo vamos a poner aquí aparcado pero antes de aparcarlo vamos a arreglar un poco el campo vamos a pintarlo ya que esto se quedó aquí de cuando tuvimos los silos para eso vamos a poner gravilla vale vamos a poner un poco de gravilla aquí a ver que yo me centre aquí así vale para aparcar ahí el remolque más o menos ahí perfecto ahí está ¿no? que os parece está bien ¿no? vale para cobrar para aparcarlo ahí más o menos claro esto se puede desplegar y los podemos dejar aquí desplegar e irnos con el camión al otro lado mientras se mientras hacemos las cargas de ¿sabes lo que os digo o no? vale desplegamos ahí ese si a ver que yo me siente a ver lo dejamos acoplado no, no se puede descoplar el otro primero ahora hay que soltar este para atrás vamos a ver que puedo hacer yo de aquí la mano ahora si más claro ahí perfecto descoplamos ahí ese vale y este lo descoplamos aquí también y tendríamos los dos ahí está para cargarlos de palé de lana perfecto no queda mal ahí ¿no? y esto pues ya no nos podríamos ir a otro lado para darle otra utilidad ahí esto lo aparcamos aquí por ejemplo ahí de momento y el camión pues podríamos dejarlo aquí vale o ya que quitemos de aquí la vipa podemos hacer aquí por lo mismo cogemos y ponemos aquí esto así y lo podemos aparcar ahí ¿no? mejor ok y se lo dejamos ahí y el camión aquí ahí está ¿no? apagamos las luces ahí estaría bien ¿no? le da malamente ahí aparcado el remolque aquí para cuando eso cargarlo vamos a probar los palés ahí a ver cómo queda venga nos montamos en el frame elevamos perfecto perfecto vamos a coger dos de aquí a ver si puedo bajamos la parte de abajo a ver a ver ahora a ver si es posible oye ahí estamos hemos cogido los dos y elevamos inclinamos para adelante que no se nos vaya la carga ahí estamos no lo hemos cogido muy parejo pero bueno y esto lo subimos aquí arriba primeramente ok vamos a encender las luces ahí por ejemplo que perfección uy ese se ha caído antes de tiempo bajamos a ver hay que ver con los perros que me van a cabrear y todo ahí 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 estamos lo bajamos a ver si puedo mostrarle la la trinchera ahí a ver no habrá que hacerlo en el camión seguramente vamos a ver vamos a cargar otro lado por ejemplo vamos a cargar otro lado no ya ven vamos a cargar otro lado a ver esto no lo debe a coger porque no como que no lo voy a bajar ahora ahora si y dos mil inclinamos para delante que no se nos caiga es que en esta pinza si te permite coger dos pero con cuidado de no tirarle elevamos nos vamos para atrás vamos a cuadrarnos bien esperad que si no se nos cae antes de tiempo ahí vamos bien de altura y aquí vamos a poder meterle bastante bastante a ver vamos a inclinar para delante ahí perfecto levamos un poco y lo enchuchamos para atrás ahí está perfecto quizás tenía que haberlo pegado ahí más pero bueno eso luego desde atrás le enchuchamos y se quedan emparejados o así venimos aquí así hacemos así a ver estoy moviendo el remolque en vez del pale a ver si atino para que lo tiro al suelo ahí ese ya está ahora lo venimos por aquí atrás vamos a ver si podemos cacho que pruebe eh soy un fiera ay nene perfecto vale vamos a montarlo en el cambio y vamos a ver si podemos poner las cinchas porque claro esto normalmente tendremos luces podemos hacerlo desde aquí dentro va a ser muy complicado la verdad demasiado complicado si vale nos metemos aquí así nos centramos acoplamos ahhh que guapo ahhh son nene mira que flip aquí podemos darle seguramente otra altura más y aquí otras dos más o quizás ahí dejarla así aquí dos alturas y luego en este igual otras dos alturas miren que me va a decir se ha quedado molono que ahhh que guapo tío diseño me encanta el nuevo camioncito para la gana vale y esto se trae juego porque podemos hacerle varias cosas más comprando los acopladores estos que hemos visto aquí remolque podríamos comprar este de 20.000 vale y para cargar también cosecha a ver donde estaba mira aquí o no si este le caben 20.000 porque los que tenemos que le caben a ver 21.000 ya ves le caben 10.000 o sea 1.000 menos o sea que podríamos quitar nuestros de encima vale y comprar eso tipo bueno ya lo hemos visto ah por cierto me había comentado un suscriptor ya que estamos aquí vamos a mirar eso los remolques que quería ver que nombre o como se llamaban fíjate son los que tenemos están aquí a ver donde está a ver creo que este si este tenemos dos vale lo que pasa es que yo los cambié de color vale los puedes cambiar de color que te guste vale y se llama pues ahí lo tienes Metal Tech vale la marca es Metal Tech son unos mods ahí está TS16 me imagino que eso lo buscas en los mods y te debe aparecer lo de TS16 vale puedes configurarlo como quieras puedes ponerle más capacidad aquí está de 21 y ponerle cubierta o no ponerle cubierta el diseño puedes ponerle ahí una escalerilla y una rejilla más grande más pequeña vale ya ha gustado el consumidor y también quería ver el muchacho lo del eso que tengo para el extierro vale está aquí en varios y ya se lo creo que se lo puse por nombre en el míralo aquí está Mili Machini ahí lo tienes esto es el otro mod te lo descarga le pone escribe el nombre en búsqueda como se llama y debe aparecer te vale también puedes pintarlo del color que quieres fíjate y ya te digo mira todo recoge todos los productos prácticamente que hay los recoge del suelo y los carga en el remolque que tenga o que sea para ese producto claro bueno pues ya está pues aquí lo dejamos espero que os haya gustado nuestro nuevo camión en la serie nuestro nuevo camión en la granja vale nos vemos en un próximo vídeo un saludo suscribíos si no le estáis y chao chao